Ustedes además, para apoyar acá a Alicia, que siempre la estoy apoyando desde la PC, pero quería estar presente esta noche, y aprendí otra zamba. Vamos a ver cómo sale, ¿eh? Una voz bella, quien la tuviera, para cantarte toda la vida, pero mi estrella, mi Dios te acepto, y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella, me Dios te acepto, y así te siento, tierra querida. Como un tijano, que se despeña, me lo haga mi sombra, sueño y herida. Yo soy Alicia, como tus freñas, y así te siento, tierra querida. Yo soy Arisca, como tus freñas, y así te siento, tierra querida. Andaré por los llanos, selvas y llanos, toda la vida. Arrimándole coplas, a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas, a tu esperanza, tierra querida. ¡Bien, comandolo! ¡Muy bien! Me dan sus fuegos, cálidos hondas, me dan sus fuerzas, bravos panteros, y en el silencio de las quebradas, vaga la sombra de mis abuelos. Y en el silencio de las quebradas, vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me dieron, por esos cerdos, y en las llanuras, anochecidas. Buscando el alma de sus paisajes, así me siento, tierra querida. Buscando el alma de sus paisajes, para cantarte, tierra querida. Andaré por los llanos, selvas y llanos, toda la vida. Arrimándole coplas, a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas, a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas, a tu esperanza, tierra querida.